hola cómo están espero que estén muy bien bueno mi nombre es roxana te invito a suscribirte a este canal y vamos a hablar acerca del sendero de vida según nuestra fecha de nacimiento sí cómo vamos a sumar los números bueno yo en reiteradas oportunidades enseñé cómo hacerlo pero por si acaso alguien no lo sabe tienen que sumar todos los dígitos de el día en que nacieron sí sí por ejemplo vamos a poner una fecha cualquiera naciste el 21 de marzo de 1978 debes sumar el 2 el 1 más el 3 por marzo más el 1 más el 9 más el 7 más el 8 sí como resultado te va a dar 31 y ese 31 a su vez lo vas a sumar y te va a quedar en un 4 de todas formas esto la mayoría de las personas ya lo saben y es algo muy sencillo de llegar a ese número una vez que llegaste a tu número personal digamos si sos un número 1 te cuento en el plano espiritual debes tomar la iniciativa de lo que sentís priorizar ser humilde con un corazón fuerte sos una persona creativa por lo que nunca tenés que dudar de tus capacidades de hacer las cosas tenés que ser emprendedora sí porque sos muy capaz de hacer todo lo que te propongas no te conformes con poco las cosas digamos ya solucionadas no son para vos te gustan los desafíos mereces más de lo que tenés pero no te olvides que para lograr estar mejor precisas mucho de vos misma si tenés que dejar un poquito la pereza de lado y comenzar a actuar tus profesiones digamos más aconsejables para el número uno es dibujante arquitecto publicista cineasta directora de cine director de cine actor actriz bailarín o cualquier trabajo creativo si sos un número 2 venís a este mundo no sólo para pensar en vos mismo sino también para pensar en los demás tenés que aprender a respetar a todos los demás y a convivir de forma pacífica sin interceder en la vida ajena sí pero así como te digo que no tenés que interceder a veces tenés que también lograr que los demás no hagan esto con tu vida sí porque es algo realmente que no te gusta digamos que a vos te gusta un poquito meterte en la vida de los demás pero te molesta que te lo hagan a vos tenés una fuerza interior muy fuerte que te permite tener claridad en los momentos más difíciles y oscuros en el plano profesional los trabajos que se ajustan a los números 2 son por ejemplo todo lo que refiere a finanzas negocios trabajos en equipo sos un excelente líder si a que las personas acuden en momentos difíciles si sos un número 3 tu misión de vida es aprender a ver las cosas de una forma más positiva a darle valor a todo lo que te sucede tenés que desarrollar confianza en vos misma si para lograr tener un alma fuerte vas a tener que luchar para lograr un estado mental despejado y libre de pensamientos negativos y oscuros sos un ser abierto que deseas formar un círculo social amplio pero no siempre lo vas a lograr si realmente digamos no quieres algo trata de no fingir a nivel profesional todo lo relacionado con las artes va con vos la actuación la pintura animación radio cine sí y todo lo que tenga que ver en ese ámbito si sos un número 4 este número viene en búsqueda de adquirir sabiduría desarrollar sus capacidades mentales más que la media de las personas posees un sentido de la responsabilidad muy alto siempre vas a estar para las personas que lo necesitan de una forma totalmente desinteresada la honestidad es otra de tus características principales lo llevas en la sangre sos honesto al 100% posees una capacidad lógica que te permite destacarte en profesiones como economía ingeniería física química farmacia arquitectura etcétera si eso es un número 5 el número 5 viene a ser una persona muy disciplinada tenés que ser así para lograr ser constante en todos los aspectos de la vida si no lo logras vas a tener problemas en el plano laboral y amoroso la libertad que la vida te ha dado tenés que aprovecharla sí porque de lo contrario podés caer en un pozo depresivo no te asustes si alguna vez te sucede vas a lograr salir rápidamente y con más fuerza en el plano profesional lo relacionado con todo lo que sea pedagógico te va a ser muy fácil de estudiar también tenés un buen gusto por lo relacionado al diseño a la decoración al paisajismo si sos un número 6 la misión de este número está en encontrarse a sí mismo en su interior para lograr esto es probable que te te agarres digamos de alguna religión que te puede ser de gran ayuda eso te va a llevar a una vida más tranquila por medio de un sendero espiritual tenés que estar atento a no salirte de vos mismo ya que eso podría traerte algunos inconvenientes que no van a ser fáciles de solucionar sos una persona responsable amorosa de un corazón y un alma fuertes a nivel profesional los cargos que impliquen gran responsabilidad serán muy bien desarrolladas por los números 6 si sos un número 7 tu misión es ser escuchado sos líder sos muy bueno en todo lo que sea la oratoria tenés cosas muy importantes que decir y el mundo lo sabe porque te va a prestar su oído atentamente tenés que lograr creer en vos mismo y mantener fuerte tus tus prioridades ante las tempestades de la vida sabes reconocer cuáles son las prioridades de la vida y soles tomar buenas decisiones tu espíritu permanecerá joven y sabio a lo largo de toda tu vida profesionalmente te viene bien ser economista político o trabajar en todo lo que sea social si sos un número 8 tu misión es aprender a creer en vos mismo a manejar tu energía y hacer más tolerante si logras estos aspectos no vas a tener inconveniente alguno sos un ser fuerte con confianza en vos mismo y podés afrontar todo lo que se interponga en otro plano deberás luchar para no verte tentado ante el dinero y las cosas materiales si logras desarrollarte espiritualmente esto no va a suceder sos perfecto para trabajar en relación de dependencia como en una pequeña empresa o en una multinacional y por último si sos un número 9 tu misión es tener un buen desempeño en todas las áreas de la vida sos una persona dotada que está en la vida para desarrollar y concretar cosas y proyectos debes terminar todo lo que comenzar porque así es tu naturaleza dejar las cosas por la mitad no es tu estilo tenés una gran capacidad para dar amor y ser comprensivo con otros por esta razón son muy requeridos los números 9 y queridos por las personas del entorno como probes profesión te funcionaría bien ser por ejemplo diseñador gráfico programador comunicador social escritor y cualquier otro trabajo social o cultural que te guste hacer si tenés como un abanico amplio de posibilidades espero que esto les sirva recuerden siempre tienen que dejar su número de nacimiento en un solo dígito y tomen el ejemplo que di al principio en la cajita de información que está debajo de este audio voy a dejar un ejemplo por si se le es más fácil igual como dije anteriormente la mayoría de las personas ya saben cómo sacar su número recuerden también como para ya cerrar el tema que en numerología hay muchas cosas que se pueden descubrir digamos entre muchas comillas o conocer pero esto es la misión en la vida que vas a tener según tu fecha de nacimiento si a partir de este número que viene de tu fecha de nacimiento vas a poder enfocarte para saber encaminarte en tu vida así y saber a ciencia cierta cuál es tu misión convengamos que a veces tenemos de una forma muy certera lo que queremos hacer pero otras veces no es tan fácil darnos cuenta de lo que nos conviene de para qué somos buenos si la misión es el lugar hacia donde nos vamos a dirigir y los objetivos si que debemos cumplir en este mundo terrenal te va a dar las coordenadas para concretar diferentes aspectos del plano emocional como material así que te invito a que prestes mucha atención a que sigas el consejo de los números y bueno espero que esto sea de mucha ayuda para todos ustedes namaste